La Caravana de la Cultura La Caravana de la Cultura Y entregar esperanza y una chilenidad y una identidad que nos hace ser más grandes como personas Y tener esa fe de que podemos seguir adelante y podemos emprender nuevos procesos de reconstrucción Más de 300 personas de la ciudad Puerto disfrutaron de este espectáculo de gran nivel Comprometido a hacer un aporte en la reconstrucción cultural de nuestra zona Tremendamente agradecido al Consejo de la Cultura por la presentación por primera vez del Bafona en nuestra ciudad Creo que llega en el momento más oportuno cuando la ciudad se está poniendo en pie Cuando necesita esta inyección de canto, de alegría de nuestra cultura Llega el Bafona con su calidad musical y cultural Que hace entonces que el alma de la ciudad, los ciudadanos, se reencuentren Y sigamos con mayores brillos en la reposición de nuestra ciudad Y en reponernos como ciudadanos y como personas Todos los programas regionales que estamos realizando con nuestros artistas locales Están enfocados, ¿no es cierto?, a acercar el arte y de excelencia A los corazones de toda nuestra familia Ha sido para maravilla de nosotros Tanta aceptación del público y la gente que tiene también sus prioridades Venir, tener el orgullo de contar con este público para nosotros es muy emocionante Es lo que Chillán, San Pedro de la Paz y Talcahuano han tenido oportunidad de presenciar Con la puesta en escena del Bafona Que una vez más demuestra su profesionalismo Que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional ¡Gracias!